... Movimiento Ciudadano obtiene los mejores resultados... ...y consigue cuatro concejales más para el Ayuntamiento. Una verdadera fiesta se vivió ayer en Movimiento Ciudadano... ...primero en el local que habían habilitado en la calle Serreta... ...para seguir el escrutinio... ...después se trasladaron a la Plaza San Francisco... ...para celebrar los mejores resultados de su historia... ...de un concejal, la formación local pasa a tener cuatro ediles más... ...su victoria se debe según su candidato... ...a la política comprometida con la ciudadanía... ...que han desarrollado en la última legislatura. Bueno, pues ha visto trabajo, ha visto decencia... ...porque como dice nuestro lema, que somos gente de aquí... ...semos gente decente... ...y ha visto, bueno, pues que a lo que nos comprometemos... ...lo cumplimos, es decir, que por encima de ideales... ...tenemos principios y que cuando damos una palabra... ...vamos adelante con ella y intentamos cumplirla siempre. Unos resultados que según José López reflejan... ...el cambio político necesario en el municipio... ...y el fracaso del Partido Popular... ...que pierde la mayoría absoluta. Han bajado el equipo de Pilar Barreiro con todo a su favor... ...ha caído nueve concejales de momento... ...con lo cual pone un fracaso estrepitoso... ...con la maquinaria que deben de tener... ...con la maquinaria que han preparado... ...manejando como manejan su red clientelar... ...pues que se hayan quedado en diez... ...dice mucho de los cansados que están... ...muchísimos cartageneros de las políticas... ...de estas señoras y del Partido Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!